Hola, soy Ignacio. A solo 40 minutos por la carretera 39 viniendo de Azusa, vamos a llegar a Westford Trail. Esta es la parte oeste del río San Gabriel. En la descripción del video les voy a dejar un enlace de cómo llegar aquí y también donde pueden adquirir un permiso para estacionarse. La mejor temporada para visitar es en la primavera, después de las lluvias, porque vas a encontrar muchas cascadas. Primero vamos a cruzar este puente y ahí es donde empieza el sendero. La distancia del sendero completo es 14.5 millas y una adquisición de altura de 1200 pies, pero no lo tienes que hacer completo si no quieres. Puedes recorrer 1, 2 o 3 millas y regresarte, de acuerdo a tu capacidad. Yo llegué hasta la media 6 y un poquito más y me regresé. Entonces hice un total de 12.5 millas. Este sendero es perfecto para todos. Se permite traer perros, pero los tienes que tener con su correa y no te olvides de limpiar sus desechos. Gracias. También es perfecto para diferentes actividades como trotar. Ir de pesca. O si quieres traer a toda la familia y a tus amigos, por supuesto que también lo puedes hacer. Yo normalmente siempre ando solo. Gracias. 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 Aproximadamente a una milla de recorrido. Llegamos a este lugar donde se encuentran dos ríos. El de agua clarita se llama Bear Canyon Creek y el de la agua revolcada se llama West Fork San Gabriel River, mejor conocido como el río de Azusa. Vamos a ir a explorar el río de agua clara, que se llama Bear Canyon Creek. Para llegar allí, al cruzar este puente del lado izquierdo, puedes bajar y con mucho cuidado caminar hacia el otro río, ya que el de San Gabriel tiene mucha agua y está muy peligroso en este momento. Fui y exploré por aproximadamente un cuarto de milla y me gustó mucho. Está muy bonito. Probablemente en el futuro venga y haga un video de este río exclusivamente. Acuérdate de suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de cuando suba mis videos. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video. Esta es una toma de una diferente perspectiva de los dos ríos. Hace rato la hice del otro lado. No sé si se alcanza a distinguir, pero uno tiene el agua bien clarita y el otro el agua toda revolcada. Voy a estar indicando cada que recorra una milla. Esta es la primera. Así para que te des cuenta más o menos las distancias que tienes que recorrer para llegar a las cascadas que te voy a enseñar. Por cierto, hay muchísimas. Yo perdí la cuenta, así que te encargo que las cuentes y me digas al último cuántas contaste. Esta está a 1.2 millas. Algunas cascadas son fáciles de encontrar y algunas están un poco escondidas. Así que pon mucha atención entre los cañones y los matorrales para que las veas todas. Gracias. 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 La montaña San Antonio. La montaña San Antonio. Mejor conocida como Baldi. Por cierto, uno de mis primeros videos de YouTube fue cuando subí allí. Haz clic en el enlace que va a aparecer en la pantalla para que veas ese video. Muchas gracias por tu apoyo y hasta la próxima.